Los expresos políticos de Iquique se reunieron con el senador Alejandro Navarro en una actividad que se realizó en el Salón Tarapacá. Una de las metas más importantes que tienen hoy es poder acceder a una casa propia, y es por eso que constituyeron la primera cooperativa de vivienda para lobitos. Además, están solicitando que el gobierno les repare dignamente todo lo que vivieron el año 73, incluso dijo que los apoyará hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es increíble que los presos políticos hayan tenido que volver a exponer su vida, su integridad física y psíquica para poder demandar reconocimiento a su calidad de tal, y una reparación que como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado voy a apoyar de manera decidida. Creo que la única salida es que los presos políticos, los torturados políticos, se unan a nivel nacional y concurramos de manera masiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denunciando al Estado chileno, no es una denuncia en contra de Bachelet, es una denuncia en contra del Estado. El Estado que torturó, el Estado que detuvo, expulsó y hizo desaparecer personas, es el que tiene que responder. Y por tanto, ya la Comisión acogió una demanda y declaró que hubiera un acuerdo amigable. Un acuerdo amigable fue un acuerdo miserable. Entre otras cosas, dijo que en Iquique, las organizaciones ligadas a los derechos humanos deben exigir que Pizagua sea nominada como una eje histórica de la memoria colectiva y que todos sepan que allí hubo personas torturadas, asesinadas, ejecutadas y personas desaparecidas. Navarro se comprometió a luchar por las demandas de los expresos políticos hasta llegar a las Naciones Unidas, si fuera necesario.